Hola, buenas. Bienvenidos una semana más al Enyesque. Hoy nos hemos trasladado al monumento al campesino, también conocido como un monumento a la fecundidad. Bueno, pues esta es una escultura que levantó César Manrique en 1969, de 15 metros de altura, que se complementa con la Casa Museo del Campesino, que es una casa típica, tradicional, pues absolutamente rehabilitada y renovada en su momento por César. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque vamos a hablar de la gastronomía de los centros, la gastronomía de los cats. Y para ello, pues vamos a contar con diferentes opiniones de los chefs y de la gente de la sala y, como no, también, pues de todo lo que da de sí, todo lo que hacen estos siete centros de arte y cultura en este ámbito que nosotros nos desenvolvemos, que es la gastronomía, la enología y, sobre todo, también el turismo. Y, sin más, pues voy a presentarles a los invitados que hoy nos acompañan. Por un lado tenemos a Roman Méndez, que es el chef de producción de los centros de arte y cultura y turismo. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a Monumento al Campesino. Muchísimas gracias. Aquí estamos encantados. Sí, pues un poquillo, pues darle la bienvenida y nada más. Y también nos acompaña, pues, Pedro Luis García, que es el chef, el jefe de cocina del restaurante del Castillo de San José. Muy buenas. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Un poquito liados por el trabajo que tenemos. Sí, les estaba oyendo antes a ustedes a hablar y parece que, parece, Roman, que van de evento en evento. O sea, ha empezado el 2023 lanzado, ¿no? La gente viaja, consume, no hay crisis. De momento en clientela no tenemos crisis en ningún momento. Sí, sí. No se ha notado en ninguna temporada de invierno y temporada de verano. No, no. Es exactamente como lo que va a definir, porque esto no baja. O sea, enero, febrero... Estamos en mayo, un mes de esos meses que siempre, pues, son conflictivos y ni aún así, ¿no? No, comparando con los eventos que hemos tenido, la clientela que tenemos, comparados con el principio del año pasado, estamos en números superiores en este momento. Los centros están siendo totalmente, como se ven las imágenes, de colas en Montaña del Fuego, jameos, estamos siendo números mejores que el año pasado, comparando con el año pasado. Y el año pasado, realmente, fue una sorpresa, ¿no? Sí, salir del COVID, toda la gente quería viajar, consumir, gastar el dinero que tenías. Es verdad. Sí, porque estábamos, o sea, en la época de la pandemia, pues, la verdad es que había una incertidumbre continua, o sea, no veíamos el camino, no sabíamos... De repente parece que te soltaban un poquito y luego inmediatamente otra vez, ¡pam!, te ponían el cerrojo. En fin, yo creo que nadie, en las mejores perspectivas que pudiera tener en aquel momento en la cabeza, podría pensar que íbamos a salir, digamos, con esta fuerza del COVID, ¿no? Sí, como yo pienso que los meses que estuvimos encerrados, parece que la gente necesitaba salir, y parece que salió en masa, porque, te digo, este año, por ejemplo, terminamos Navidades, y bueno, ahora esperaremos un bajón. No, no, parece que sigue en Navidades, porque es que no ha bajado. También, reseñar que Canarias, Lanzarote, son centros seguros, entre comillas, son puntos no calientes en el mundo, tal como estamos funcionando, pues todos conocemos la problemática de Ucrania, todo este tema, pues todo eso también se ha juntado con la necesidad de la gente viajar, ¿no? Los destinos que tenemos en nuestra orientela, pues sigue siendo europea, española, no... Sí, porque Ucrania parece que, bueno, lo de Rusia, la invasión, la verdad que al principio, yo desde luego, y sigo teniendo, no me creo nada, porque todo puede pasar en cualquier momento, o sea, pero es una situación muy delicada, pero bueno, al principio, yo realmente estaba muy preocupado, y luego he visto pasar el tiempo, y bueno, como se va, y veo que la gente, pues lo va, lo vamos, o sea, la mente humana, yo creo que tiene esa capacidad de decir, bueno, esto está ahí, pero bueno, hay que seguir viviendo, ¿no? Sí, lo convivimos con ello, pero está a un lado, o sea, lo estamos sabiendo gestionar. Yo creo que sí, yo creo que esa, porque esto igual, hace 20 años, igual, pues no, no, también hay mucha más información, se viaja de otra manera, los móviles, pues estás en un segundo con la última noticia, o sea, bueno, entonces, bueno, igual no te vas muy lejos, que es lo que igual, lo que a Canarias le favorece en general, porque estamos nosotros, estamos en Europa, y realmente, pues estamos a 2.000 kilómetros de Madrid, ¿no? Pero, y a 3.000, o a 3 horas o 4 de Alemania, de Reino Unido, en fin, que, que, yo creo que también Canarias tiene un plus en ese sentido, ¿no? Sí, la parte geográfica está ahí, somos el centro, prácticamente, de Europa, porque todavía estamos muy cerca de Europa, el norte de África, todo esto, pues nos ha beneficiado, y después garantizar, Canarias es un destino seguro, en todo el sentido, no ya de guerras o demás, sino un destino seguro, lo que sí hemos notado es que los clientes, o nuestros clientes en este caso, lo que están demandando también es seguridad a la hora de lo que les ofrecemos, seguridad en no tener errores de mala praxis en lo que tenemos, a las últimas noticias que ha habido en ciertos países del norte de África, pues, estamos al corriente de ellos, ¿no? Entonces, pues, la gente, cuando viaja, viaja con una necesidad de tener seguridad, en este caso. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de los, de los centros, y, más o menos, obviamente, Castillo nos hablarás tú más, para eso te tenemos también aquí, más a fondo, pero, en general, en este sentido, Román, los centros se han ido definiendo también muy bien y han ido centrando un poco el tiro, ¿no? O sea, cada uno ya parece que se ha ido especializando, de alguna manera, en el sentido, en el sentido no gastronómico. Sí, en este caso, los centros, pues, a ser todos diversos, lo que sí hemos, todos hemos salido del COVID, la parte económica, pues, el COVID ha sido algo muy, muy mal económicamente, pero también nos ha permitido mejorar en el, en el sentido. Hemos desellado la quinta gama, por ejemplo, volvemos a todo lo que tenemos en los centros en este momento, estamos cocinando los, los cocineros. Buscamos el kilómetro cero, realmente. Sí, la importancia del producto local, ¿verdad? Estamos buscando las panaderías de la isla, aparte ya del tema del vino, todo esto, pues, estamos, con el COVID, pues, nos ha permitido enfocarnos de esta manera, estamos definiendo centros, montañas al fuego, barbacoas, a mí es un poco más internacional, y Jardín de Castuna, en su entorno, monumento, estamos manteniendo un poco lo tradicional, no buscar algo muy diferente de lo que realmente se comía, porque creo que ahora la gente que viaja no quiere un plato que se coma en Francia, quiere algo que sea... Efectivamente, hemos logrado que el turismo, sobre todo, en muchos casos, igual un francés o de alguna otra zona de Europa, pues, igual pueden estar, estaban más dispuestos, pero, por ejemplo, hemos vivido muchos años y lo hemos vivido en nuestras propias carnes, como, por ejemplo, el turismo británico, pues, parece como que se hacía a un lado y era, pues, oye, muchas cervezas, luego su tipo de comida y tal, y ahora eso ha cambiado completamente, ¿no? No, en los centros nos estamos enfocando un poco al producto nuestro, al producto de de cercanía, es lo que nos está dando la posibilidad del sector famoso, sector primario, que lo estamos potenciando, estamos comprando papas de los valles, estamos comprando pan de las diferentes panaderías, pues, todo este tema creo que es importante para la isla en sí, y creo que eso nos diferencia en el sentido positivo de ser algo que sí realmente tenemos, los centros hemos tenido una evolución y creo que la única salida que tenemos es apostar por lo cercano, por lo nuestro. Y aparte que yo creo que es una tendencia también ya generalizada, porque apostar por el producto local, por el producto propio, que tú, alguien viene aquí y además yo te puedo dar, hay datos impresionantes en este momento, yo leía el otro día, en el mes de abril de este año, que de una encuesta que se ha hecho muy importante y que un 86% de las personas que han viajado estos dos últimos años, el año anterior y los dos años anteriores, un 86% habían programado al menos un viaje de turismo gastronómico. Sí, la gastronómico. Un 86%, eso antes de la pandemia no existía. Ahora dentro de la parte del viaje también está el tema gastronómico, está ver el paisaje, está la parte antes de sol y playa, eso no sirve a nosotros en este caso, porque era un turismo que lo teníamos masificado, entonces al apostar por paisaje, gastronomía propia, nuestros productos. Naturaleza, cuando hablábamos de ese turista que puede gastar más dinero, premium o tal, pues hace 5 años igual pensábamos en un turista ruso, ahora pensamos en una persona que puede gastar lo que quiera, pero que lo va a gastar para tener unas experiencias muy determinadas, y entre ellas está la gastronómica, ¿no? Sí, la gente ahora mismo está saliendo y eso, está buscando comida tradicional, producto local, o sea, todo de kilómetro a cero, como hemos comentado. Tú en el castillo, por ejemplo, pues además es que incluso la evolución de los centros se constata también, pues digamos, también de reconocimientos que antes de la pandemia parece que hablamos del paleolítico y del mundo moderno, pero es que claro, a todos nos ha dejado un poco impactados ese tiempo, ¿no? Pero hace 5 años no había esa… la gastronomía como tal, bueno, pues sí, comes, vas a un sitio, tal y cual, pero era igual más el sol y playa, pero es que ahora es impresionante, como decíamos, lo que es propiamente el turismo gastronómico. Sí, el tema es que la gente ahora viaja en menos días, por sus vacaciones son menos, pero el nivel de dinero que emplean, dispuesto a pagar en ese viaje, sigue siendo muy alto o es muy alto, entonces la gente no está sacrificando vacaciones por no salir de vacaciones, la gente está saliendo de vacaciones con su dinero y no está regateando dinero en sus vacaciones, lo que nos ha permitido en los centros la evolución que tenemos, por lo que comentábamos, hemos apostado por una serie de proveedores locales, buscar cosas, como lo comentaba antes, quitar en el sentido no peyorativo, pero sí quitar la quinta gama, porque tenemos que ir a algo diferente, a algo que seamos cocineros realmente, es algo que creo que es nuestra línea, ¿no? Después el tema del turismo diverso de distintos puntos europeos, el turismo viaja a comer algo diferente en este caso. Eso, eso, eso ha cambiado enormemente, efectivamente. El COVID, sí, el COVID fue el cambio. Y además, ustedes, por ejemplo, en el Castillo, ahora tienen, les han reconocido, creo que ya por dos años, como, 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 como restaurante recomendado por la guía Repsol, que de España es la guía más importante. O sea, que yo creo que incluso el restaurante del Diablo arriba en Montañas del Fuego también tiene un solete. Sí, sí. O sea, esto probablemente no, antes no, no estaba un poco puesto encima de la mesa, ¿no? Creo que hace, bueno, lo de los soletes y demás, pues, nos ha beneficiado y que jamás en su momento, por ejemplo, en Montañas, esperábamos ese, ese reconocimiento. Hemos estado haciendo un buen trabajo, la verdad que se, se está mejorando la cosa, como, como dice Román. Hemos empezado a cocinar otra vez y, por ejemplo, en Castillo lo que hemos hecho no se ha hecho unos cambios radicales en la carta ni nada, sino lo que hay, lo único que se ha hecho es mejorarlo. O sea, si la salsa tiene que ser así es que salga lo mejor posible, el punto de la carne, el punto del pescado, o sea, intentar que el producto que llegue al cliente llegue lo mejor posible y siempre eso, jugando con producto local, intentando siempre jugar con todo lo de kilómetro cero. Sí, sí, hoy eso es que ya pasamos por ahí, o sea, ahora, ahora, y además es que nosotros mismos también cuando viajamos, pues yo creo que ya nos hemos puesto también en ese, en ese modo, ¿no? Sí, en este caso es como, como se comenta de la Montaña del Fuego, tenemos una barbacoa, pues hemos vuelto a eso, en nuestras cartas de todos los centros, Castillo es la más especializada, es algo diferente, pero en el resto de los centros estamos optimizando resultados, estamos buscando ingredientes tan simples que los que tengamos muy cercanos y dar a lo que servimos que sea bueno. No vamos buscando grandes cantidades, algo diferente, una carta de 45 o 50 platos, ¿no? Estamos buscando que sean cartas muy, que lo que hagamos sea muy bueno en este caso, nos vamos especializando en ciertos productos, que nos vamos especializando en tener en ese sentido determinados platos que sean reconocibles. Bueno, por ejemplo, el monumento pues también es otro, es otro lugar, yo creo, para tenerlo muy, muy, muy en cuenta, pues porque justamente esto también, este tipo, o sea, el mantener esa cocina tradicional, de toda la vida, con ese producto tradicional, con ese producto de aquí, de cercanía, yo me gusta incluso más llamarlo así, ese producto local, que lo tienes aquí, que es de cercanía, kilómetro cero, pues bien, pero es lo mismo, más o menos, pero cada uno, yo me gusta más denominarlo así, pero porque lo veo como más pegado a la tierra, ¿no? O sea, que estamos realmente viviendo un momento que esto ya no va a tener mucha atrás. No, yo creo que la única manera que tenemos de sobrevivir en nosotros como destino turístico es siendo nosotros, no siendo cualquier otro sitio igual. Nosotros tenemos que ser nosotros, tenemos que evolucionar, cambiar platos, pero algo que sea reconocible, algo como la Heria. Y mirar mucho al mar, ¿no? Porque, claro, estamos rodeados de mar por todos los lados, pero es que hay una riqueza, bueno, ahora con el carabinero de la Santa, vamos, hay una auténtica locura, porque, y hay mucho más marisco de profundidad, de 500 metros hacia abajo hay mucho marisco, o sea, que esto, esto lo que hace es que haya también más interés porque la gente pueda conocer, y esos peces tan maravillosos, yo que sé, la vieja locinero, cualquiera de los que, hay una variedad tan, tenemos una variedad tan grande. Sí, nosotros creo que en un momento determinado nuestra historia turística, ¿no? Hemos pensado que era simplemente hacer dinero, porque era todo lo normal, hacer dinero 500, 1000, mejor 1000 que 500, ¿no? Pues creo que ese 1000 más que 500, creo que eso nos llevó a un punto de que perdimos un poco la identidad. En este caso, los centros, lo que estamos empezando desde cero, después COVID, que nos ha permitido hacer ese cambio, hemos quitado incluso de nuestras cartas platos muy vendidos, pero que no eran centros, que no eran locales. Que no tenían esas raíces, esa conexión de la isla, ¿no? Sí, sí, hemos sacrificado, mantenemos productos que no conseguimos siendo locales, porque no existe, pero sí hemos quitado nuestras cartas muchos platos que eran incluso de los más vendidos que tenemos. Entonces, pues, eso nos ha costado arrancar. También era un periodo de adaptación, me imagino, ¿no? Sí, en principio la gente le chocaba un poco ciertos platos que poníamos que decían, bueno, es que este se vende un montón. Pero lo que es él, ¿sabes? Hemos vuelto a nuestras raíces. Es que yo siempre digo, el sancollo, el sancollo no es un pescado visado aquello, tiene una historia detrás, el por qué se salaba el pescado, por qué se hacía de la manera que se hacía, ¿sabes? Tiene una historia detrás. Entonces, son platos que son emblemáticos que tú no puedes quitar de una carta, pero sí otros que aunque se vendan más, pero no te están hablando de ti, o sea, no están hablando de la isla. Están hablando de un plato que lo puedes encontrar en cualquier restaurante de la isla. Pero aquí, en los centros, un poco lo que hemos, ahora, después de la pandemia, hemos luchado eso, de volver a las raíces de antes y volver a buscar cosas como en Castillo, por ejemplo, se han recuperado platos antiguos de hace una cantidad de años y los hemos puesto al día, ¿no? Sí, exactamente. No estropeándolo, sino poniéndolo al día y volverlo a recuperar y la gente le ha encantado, ¿sabes? Las delicias, las delicias de Chesney. ¿Quién se pensaba que un pescado se le iba a poner un jugo de carne, ¿vale? Pues ese pescado es uno de los platos que más se vende en Castillo. Y es sencillo, pero es un plato emblemático de, pues, de los años 80 o antes. O antes. Entonces, lo hemos recuperado, lo hemos adaptado al tiempo que estamos. Hemos recuperado como las fresas Castillo, que era una insignia también que se hacía, se hacía afuera en show cooking con los camareros y lo hemos recuperado. Ellos hacen el show cooking fuera, pero son cosas esos que hace años que estaban ahí y eso, yo sí me ha gustado de eso, de recuperar ciertos platos, traer nuevos, pero recuperar los que habían antes, trayéndolos a la época en que estamos. Sí, porque además Castillo, bueno, pues claro, todos han pasado por diferentes épocas, eso es obvio, ¿no? Porque ya llevan años, pero bueno, siempre ha sido un poco como al estar donde está, el Museo de Arte Moderno, pues como el restaurante, pues así, que tiene que despuntar, ¿no? Exactamente, tiene que... Dentro de los CAT, pues tiene... El pitimini. Y luego los demás, pues quizás han ido, como decíamos al principio, se les ha ido... Hombre, el monumento es obvio, es la cocina tradicional de toda la vida, puesta al día, pero la cocina que nos encanta a todos. Pero luego sí que, lo que hablábamos al principio, que luego también los demás, el jameos, pues ya tiene un tipo de idea, el jardín otro, el diablo otro, o sea que ahora podemos ofrecer mucha más en los centros, se pueden ofrecer muchas más experiencias gastronómicas que antaño. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que los centros deberían ser un espejo hacia los demás restaurantes, o sea que deberían ser la insignia de la isla. Bueno, hemos pasado una época que los centros eran un punto, una referencia cuando se empezó la isla turísticamente, los centros eran un punto crucial, la isla. Llegamos a una fase de que los centros tuvimos, gastronómicamente hablando, no decrecimos muy mucho, la fama o el cliente local, pues no venían los centros a la parte gastronómica. Eso ha sido una evolución que ha ocurrido, ahora lo que estamos haciendo es buscando volver a nuestros orígenes, sacrificando un poco rentabilidades de platos y demás. Sí, en la parte esta sí, pero tan simple como unas torrijas de masa de la que hacía nuestra madre, pues la hemos vuelto a poner. Hemos sacrificado platos vendibles, muy vendibles, por volver al punto de ese ser algo identificado. Y también comentar un poco del tema de la seguridad de trazabilidad en los centros. La evolución ha sido enorme, entonces también somos un punto de seguridad alimentaria. Nuestro trabajo va enfocado también en lo que tenemos en nuestras cartas, sabemos su origen, sabemos cómo la tratamos y mantenemos una trazabilidad, que eso somos muy, muy diferentes o lo que en muchos puntos de venta. Entonces la seguridad que lo que vendemos es lo que realmente estamos poniendo. Eso también es un punto de diferenciación con otros locales. Y también algo que está en este momento, pues también con este boom que tenemos de turismo que no cesa y que no cese nunca, por supuesto, que no pare, esta máquina que no pare, por favor. Pero sí que también ustedes, yo veo que los CAT están como bastante, como muy, como diría yo, que no hay fisura. O sea, que se ve que ustedes están viviendo un momento también en el que se ve como todos van más a la piña, como todos están más subidos, como, no sé, quizás igual ha habido otras épocas que había más conflictividad, o lo que fuese, pero vamos, está incluso, pues la promoción interna que están haciendo. Ustedes no tienen problemas de personal y todas las islas y la península, bueno, cantidad de sitios que no encuentran personal. Hay restaurantes que están cerrando por falta de personal. En este caso los centros, aparte de que tenemos una garantía de lo que vendemos, también potenciamos el tema de, como comentas, de la promoción interna. Entonces, sí estamos haciendo una selección. Ya no es, tú ya no subes por ser funcionario de 30 años. Entonces, tú evolucionas en función de tu calidad. Entonces, eso sí lo estamos potenciando. Encontrar personal es complicado, más en este momento. Pero sí los centros también nos estamos diferenciando en el trato del personal que realizamos. Por eso es muy importante. Por eso potenciamos de que la gente se sienta cómoda. Tienes que trabajar, por supuesto, pero sí potenciamos tener la seguridad, de darle la seguridad a la persona que cobra, que es bien tratada. Todos tenemos ahora en mente hoteles que no encuentran personal o ciertos retos. Entonces, lo que sí hemos notado es que la gente ahora busca seguridad donde trabaja y el trato sobre todo que recibe. El trato y el respeto. Sí, claro. Eso sí lo hemos... No, incluso además yo creo que ahora acaban de firmar, creo que hace bien poco el convenio, el nuevo convenio. Y bueno, pues yo creo que eso también trae la paz. Y si hay paz social, pues también se trabaja igual también de otra manera. Si uno va a trabajar y sabe que hay ese respeto, que las condiciones son las óptimas, que, pues bueno, también igual se crea, o me parece a mí, que se crea un ambiente de trabajo más compacto. Sí, más tranquilo, la gente trabaja más, como más relajada, un poco más tranquila. Pues ahora hay eso, una paz social, una paz que todo está más relajado que antes y un poco que también nos están valorando un poco más a la gente que llevábamos aquí, pues eso. Muchísimos años y que, o sea, que estamos haciendo un buen trabajo. Por supuesto, no me cabe duda. Un trabajo, pero un trabajo impresionante. O sea, yo creo que en estos últimos años, después de la pandemia sobre todo, o sea, esto es lo que he dicho, esto está compactado, se ve ese buen ambiente, esa buena relación. Yo en las cocinas, por ejemplo, tenemos una buena cordialidad y creo que si nos necesitamos para algo, podemos contar con cualquiera de las cocinas que... Eso también ha cambiado mucho en la gastronomía, ¿verdad? Y en los restaurantes, porque antes era muy celoso el chef, el cocinero, de guardar su receta y hoy en día es que hay un compañerismo impresionante. No, en este tema, hay siempre la parte de cocinero o la tradición antigüera que yo tengo una receta y no la comparto con nadie. Entonces, se ha descubierto que, por lo menos en los centros, se ha descubierto que transmitiendo la información no hay problema. El asunto es tan simple como comentábamos antes. Lo único que vas a lograr es mejorar. Mejorar un plato, incluso poner más ideas sobre una mesa. Antes, había cocineros que no se conocían, los del sur con los del norte. Eso se ha cambiado. Se ha buscado también la movilidad en el sentido de que la gente se conozca entre centros. Eso también se nota a la hora de cocinar. Alguien me comentó hace años, dice, un cocinero cabreado es una comida cabreada. Bueno, no tenemos tiempo para más, pero podríamos estar aquí otro buen rato. Pero bueno, ya con el tiempo intentaremos buscar otra excusa para volver por aquí y para seguir teniendo estas charlas tan interesantes y que yo creo que están haciendo, además, efectivamente una labor excepcional y felicitarles a los dos. Darles la gracia por habernos invitado y esperamos su vuelta. Román, Pedro, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer un alto de camino, un par de minutitos, y volvemos de inmediato aquí, en el Inyesque. Bueno, pues continuamos aquí en el Inyesque, y ahora tenemos nuevos invitados, pero nos encontramos en el mismo sitio, como les dije, en el monumento al campesino y en la Casa Monumento, y vamos a hablar también con dos personas que tienen muchas cosas que contarnos también de los centros de arte, cultura y turismo y de su gastronomía y de cómo entender también otras facetas en ese mismo ámbito. Y para ello vamos a hablar con Orlando Ortega, que es asesor del gastronómico de los centros y además, pues, restaurador, chef ejecutivo de su propio restaurante. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, Fernando. Y vamos a hablar también con Sergio Betancor Pérez, que es jefe de sala de un restaurante que lo conocen todos y que lo habrán visto y habrán estado muchas veces y a él también lo conocerán, que es, como he dicho, jefe de sala. Muy buenas. Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, hemos hablado con los chefs y el producto, pero los eventos se están sucediendo a una velocidad este 2023 inaudita, ¿no? La verdad que hemos empezado el año de una manera que pocos preveíamos. Parecía que el año 2022 iba a ser un poquito, digamos, después de lo que es el COVID, un poquito de reflexión para todos, pero el año 2003 está dando una sorpresa a todo el mundo. A nivel de nosotros, en cuestión de eventos, ha sido, vamos, desde enero prácticamente. Llevamos una trayectoria todos los centros, digamos, los más que, digamos, que tradicionalmente venían siendo, como se puede llamar, a Maderagua, pero se han sumado el monumento, se han sumado el castillo, se han sumado la montaña, digamos que todos han hecho un poquito el crecimiento y para nosotros también ha sido una sorpresa, porque, claro, todo esto viene también dado porque hay un trabajo detrás y por el COVID, como viene diciendo, al final el COVID ha hecho que, digamos, a nivel empresa, a nivel promoción, a nivel todo, vuelvan a través de recuperar esas concentraciones, esas reuniones, esas convenciones, que un poquito lo paralizaron desde cero. Sí, a cero, a cero. Entonces, digamos que ha sido una grata sorpresa. Bueno, yo creo que sí. Yo me consta porque lo hemos comentado, ustedes me han comentado, pues nada, cuando estábamos, antes de empezar, pues están desbordados con eventos para este fin de semana, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque los centros, pues tenemos la suerte de tener Castillo de San José, monumentos, jameos del agua, que es espectacular, y son como peritas en dulce para esas empresas que quieren organizar eventos, grandes encuentros. Es que jameos es un menudo lugar, ¿eh? Es que es impresionante. Aparte, bueno, la zona de, no solo los eventos particulares o de empresas, sino que también todo lo que se desarrolla en los conciertos y, bueno, demás actos que se celebran ahí mismo en jameos, en la gala, no me acuerdo cómo se llama, en el auditorio, no me salía. Antes quería decir compacto y me quedé ahí, y compacto, pero compacto. Prácticamente cada semana hay eventos culturales. Antes en Lanzarote, hace años no se vivía esto, ¿no? Y ahora los centros de arte, cultura y turismo son prácticamente el motor de todo lo que está ocurriendo culturalmente en Lanzarote. Ya te digo, no solo en restauración, sino también en arte, ¿no? Que también comprendemos esa batalla que es importante. Ese arte en Yeske tan estupendo. Ese arte en Yeske que ocurrió el pasado, en abril, ¿verdad? En abril, sí. Cosas muy importantes. Sergio, el turista que antes queríamos, o sea, ese turista premium que se habla ahora, ¿no? Que antes queríamos traer a los rusos y a toda esta gente que tal. O sea, ¿quién es hoy el turista premium del restaurante, del Castillo? El turista premium hoy en día podemos ser cada uno de nosotros. Porque yo me he dado cuenta que el turista que viaja, aunque tiene el paquete incluido en lo que es el hotel, se toma dos días de su paquete o tres en seleccionar restaurantes que ellos crean que les vaya a sus expectativas. Entonces, digamos que el turista premium, aparte del que todos conocemos, que es el que, digamos, venía antiguamente, ese turista ha dejado de venir en menos proporción y, sin embargo, ha aflorado el otro, que se puede permitir, oye, hoy salgo yo de mi casa y me puedo dar ese, digamos, ese capricho. Y en eso, digamos, se ha potenciado mucho. Hoy en día tú vas a cualquier parte de los centros o de la isla o de, digamos, la oferta que nosotros tenemos y te das cuenta de que, del nivel que hay, el cliente hoy en día tiene un nivel, digamos, culinario, un nivel de su gastronomía que sabe todo lo que va a pedir, incluso más. Tiene mucha información. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho para estar a la par? Pues, mejorarnos, digamos, estar a esa altura porque hoy en día, tanto cocina como sala van prácticamente a la mano. Ya no hay ese, como antiguamente, digamos, esa aflicción entre cocina y sala. Hoy en día es un equipo. Todos nos apoyamos en todo. Yo lo que veo es que ha mejorado mucho la gestión porque ustedes me transmiten lo que tú me dices no me lo dice uno ni dos, es que me lo están diciendo todos. Y he hablado ya con varios. Pero, entonces, digo, también habrá una gestión acertada que yo creo que está facilitando un poco esto. Y nuestra oferta tampoco es una oferta elitista. O sea, ese cliente premium, pues, a lo mejor deriva por otros, se va por otros derroteros. Nosotros lo que intentamos es mantener un buen producto de cercanía y de calidad, sobre todo eso. Pero en ninguno de los centros hay alta cocina y vamos a seguir por esa línea. Vamos a ir a ofrecer esos productos, platos reconocibles, como decían antes los compañeros, con muy buen producto, local, sin ninguna duda. Esto es algo, es como la bandera, ¿sabes? Vamos a buscar un cochinillo. ¿Dónde lo buscamos? Tenemos estos proveedores. No lo vayamos a buscar fuera, vamos a buscarlo dentro. Las papas, las verduras, en general. Todo, a la jefa de compras la tenemos loca. La jefa de ventas también con los eventos, la pobre mujer está también ahí desbordada. Bueno, porque es que todavía no se produce tanto como para poder autoabastecernos de todo. Precisamente por eso. Pero bueno, vamos en ese camino. Nuestro círculo es estrecho, por eso nos cuesta más. Pero esa es la bandera, esa es a donde tenemos que dirigirnos y donde llevamos el camino caminando desde hace ya años. Tú me gustaría tener una visión muy personal tuya de los centros desde el punto de vista de que eres restaurador y de que tienes tu propio restaurante y que tienes un Bicurman de Michelin y que tienes un recomendado de Repsol, o sea, que realmente tienes reconocimientos de sobra. ¿Tú, comparado con lo que es la restauración de la isla, ¿tú cómo ves los centros? Desde que estoy, nunca he querido, a ver, involucrarme más intrínsecamente en los centros. Siempre he estado, he querido un poco socializar mucho con los trabajadores, con el equipo y mantener mi mirada. Mi mirada, pues, claro, es diferente a la de ellos. Precisamente por esto, creo que pensaron en mí para aportar y para sumar, ¿no? Claro. Los centros son, como decía Pedro también, son un poco nuestra tarjeta de bienvenida, ¿no? A todo el turismo que llega, el viajero también, ¿no? Viajeros, turistas, están todos ahí en el mismo paquete, ¿no? A donde primero visitan es a los centros. Por eso hay que cuidarlos tanto. Por eso tenemos que tener una oferta bien definida en cada uno para que también la gestión de cada uno sea interesante porque si uno va al Castillo de San José y al Monumento y come lo mismo, pues no es interesante ni rentable. Los centros creo que se han convertido en eso, en algo rentable. Entonces... Y yo creo que también es una referencia porque si yo voy a los centros y no me atienden bien, he tenido que esperar a la y media para que venga un camarero, luego el pescado está frío, lo que sea, tal. Se cuida todo eso. Pero si todo, es que ahora todo funciona como un reloj. Todo eso se cuida al milímetro, al milímetro. Y no se habla por hablar, es reconocer la realidad. Aquí está Sergio, que yo lo admiro un montón. Y en el Castillo... Bueno, él es una persona muy metódica. Te puede decir cuántos clientes llegaron hace dos años, qué clientes vinieron, en qué estaciones se trabaja más, menos... Habrá mucho repetido también. Sí, eso es un tema que a nosotros nos agrada bastante porque te llega un ejemplo, un turista que no viene a la isla hace 15 años y se acuerda de ti, pero literalmente se acuerda de nosotros y personaliza en las caras que ve. Entonces, eso le llama mucha atención que estemos siempre los mismos, en el sentido de que ve algo reflejado. Entonces, eso a ellos les agrada. Y otra cosa que nosotros hemos... He detectado yo que el residente de Lanzarote está volviendo otra vez a visitar los centros y eso es un trabajo que parece que ha recogido sus frutos. Tanto como decían nuestros compañeros, por ejemplo, que dicen que el DICAR Producto Cero, digamos, todo eso hace que el propio de nosotros, residentes, valoremos también todas esas cosas. Y eso hace ponernos a nuestro valor, a nuestro trabajo. Desde la parte en conjunto, hemos querido o hemos intentado recuperar todo ese camino. Después se suman, por ejemplo, el turista caráneo, el turista peninsular y el turista extranjero, que entre todos intentamos que por lo menos nos vuelvan a visitar. Y eso es un trabajo muy difícil. Y para estar a esa altura tenemos que exigirnos nosotros mismos mucho a nivel formación, a nivel trato, a nivel de todo. Y lo que usted dice es muy fácil, digamos, que usted va a comer. ¿Y qué quiere usted? Pues que nos atiendan bien, en todos los sentidos. Que todo sea, digamos, fluido. Cuando... Yo siempre lo digo de una manera entendible, cuando alguien te llega a tu casa y te toca, ¿tú cómo lo recibes? Pues con la mejor manera. Pues eso es lo que intentamos desde nuestra parte. Y eso es un trabajo que se transmite. Claro. Y se percibe. Y que hay que transmitir también... No, y que la gente tiene esa sensibilidad y lo nota. Sí, sí, se nota. No, 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 no. Es tan difícil también transmitirlo al público como también transmitirlo entre nosotros, al propio personal. Eso es trabajo de pico y pala todos los días, de que el personal que llegue sienta que cada día es el primero. Y eso es realmente lo complicado, porque si lo logra, la ilusión no se va a parar. Vamos a seguir trabajando bien, con buena cara y, bueno, con ganas de hacer las cosas. Por eso los eventos también puntualmente son muy bien recibidos, no solo por el público, sino por nosotros, porque también nos dan como un balón de oxígeno para hacer cosas nuevas, motivarnos y, bueno... Claro, y son retos. Son retos, eso te iba a decir. Son retos. En algún caso, retos. Pero eso igual también va un poco ligado a esa promoción, a buscar esas manos. O sea, antes lo hablaba con Román, a buscar esas manos dentro de los centros, porque hay gente que quiere entrar y hay gente que incluso, pues que gente joven también, o hijos, o parientes, o lo que sea. O sea, que bueno, que al final se va haciendo una gran familia, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo empecé, cuando empecé hace ya unos cuatro o cinco años... ¿Ustedes no tienen problema de personal? ¿O sí? Nosotros... ¿Por qué serán los únicos? Sí que, a ver, sí que cuesta, porque el personal que encuentras, pues a veces no es válido. Entonces hay que formar a esa persona... Yo he visto algunos que desde cero, prácticamente. Entonces, sí que después de ese personal que llega de refresco, pues hay algunos que ellos mismos se seleccionan por su conocimiento. Sí, por su conocimiento e interés también. Hay que poner interés también. Entonces, no todo lo que hay es adecuado. Sí que hay problemas de personal. Es que yo creo que eso es innegable. A lo mejor que en cantidad, pues te puede llegar, nos puede llegar a nosotros más que a otros. Pues puede ser, no lo sé, no estoy en otro sitio. Sí. Pero sí que no todo el que llega es cualificado. Hay que buscar... Ahí está el trabajo también de, bueno, no sé a quién compete, pero sí que tenemos que seguir trabajando. Es que, claro, esto es algo que llevamos hablando desde hace muchos años, la profesionalización, ¿no? Eso, eso. Pero es que hay restaurantes que están, que han cerrado, no que están, es que ya han cerrado restaurantes, que iban bien, simplemente pues porque llega un momento que se queda solo igual el dueño o el matrimonio y no hay nadie más. Y no hay manera de encontrar... Bueno, eso gracias a Dios no pasa en los centros. Bueno, ya, por eso me refiero, ¿no? No, no, eso no. No, no, por eso me llama la atención, ¿no? Esa piña, es estar todos, además, siempre como con buen ánimo, buen humor. Yo te puedo decir que no todos los días son iguales, pero que en las cocinas que yo visito hay muy buen ambiente, muy, muy buen ambiente. Puede haber algún garbanzo negro como en todas las familias, porque aquí no nos libramos de nada, pero al final el equipo, el grupo absorbe esa negatividad y quieras o no, pues, ya te digo, no todos los días estamos con el ánimo por los cielos, pero hay muy buen equipo, muy, muy buen equipo. Sí, yo el otro día leía y estuve al tanto un poco también de... También hay que... Probablemente, si quieres obtener resultados, también hay que motivar, ¿no? Y el consejero hablaba de incluso repartir un 10% de los beneficios después de pagar todo y todo y todo lo que sea, tal, más o menos. Yo lo resumo así. Pero bueno, eso también, pues, dices, oye, pues, si algo me cae, pues, el bienvenido sea, ¿no? Yo ahí no llego. Ya te digo, yo esas son cosas que... Son cosas de ustedes y, bueno, yo me limito a que... Pero bueno, que a la gente, cuanto más la motives, pues, también mejor. Claro, hombre, está claro. Que vivimos en una situación que, digamos, que cada día todo tiene que ser mejorable. No solo en los centros, ¿eh? El convenio debería ser estable para todo el mundo. Está claro que... Al final todos trabajamos por un objetivo. Entonces, todo lo que sea incentivar, tal, dentro de unos marques, dentro de unas prioridades, dentro de unas cosas razonables, pues, todo el mundo lo acepta. Ojalá esto sea extraporal para todo el mundo. Ojalá. Ojalá fuera así. Sería maravilloso, pero... Sería lo... Bueno, o igual es donde debe fijarse, también, ¿no? Otras empresas que igual, pues, bueno, pues, que puedan... Si quieres buscar... Primero, igual, tendrás que coger a uno y lo tendrás que enseñar, pero luego, si realmente es el receptivo, pues, luego el otro aprenderá más rápido y más fácil, porque ya hay dos para enseñar. O sea... Sí, en los centros tenemos la gran ventaja de que nuestros compañeros, tanto cocina, gracias a la ayuda de dos lados también estos años, hay buenos maestros, buenos enseñadores, buenos formadores, bastante buenos, con mucha experiencia y con mucha identidad de dónde están trabajando, que es muy importante. Al final, la persona que entra nueva a trabajar, ¿qué es lo que quiere? Pues, quiere saber la identidad del local, quiere saber cómo se trabaja y, aparte de eso, nosotros, la gran mayoría de nosotros, hemos apostado por reciclarnos y formarnos. ¿Por qué? Porque, como dije antes, al final el cliente, el turista que nos recibe, que recibimos, también nos pone ese listón tan alto. Entonces, si queremos estar ahí, si queremos ser agradecidos, si queremos seguir con la imagen de los centros, digamos, nosotros somos, es un orgullo trabajar en los centros, es un orgullo. Esto no es que lo diga yo así de boca vacía, al final nosotros lo decimos con la boca llena, porque es la verdad, tenemos una suerte de estar viviendo en un paraíso, se puede decir, a nivel mundial, donde reúnen todos los requisitos para que nos visiten. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Pues nada, apostar, seguir, mejorar, estar agradecidos, que apuesten, digamos, que la gente piense en nosotros, cuando viaja, al final, todo eso, es un sumo y sigue. Sí. Y nosotros, somos también recíprocos de lo que estamos viviendo, porque si el turista nos visita, y nosotros nos sentimos, incluso, halagados, porque te digo una persona, oye, mira, estás borrando tanto tiempo, estás tantos años para intentar venir, y se permite el lujo de visitarnos, oye, eso también, es agradecer. Claro, claro que sí, hombre, que cada vez además, quiere venir más gente a Lanzarote, o sea, el resto de las islas, nos miran un poco, pero qué hace Lanzarote, ¿no? Que, a mí mucha gente me lo comenta, y dice, oye, pero Lanzarote, Lanzarote, como que, está muy en boca de, y claro, somos una isla pequeña, no somos Tenerife, ni somos Gran Canaria, pero parece que, algo estará haciendo bien Lanzarote, cuando esa palabra que tú dices, y le dicen mucho mis hijos, que esto es el paraíso, efectivamente, algo estará haciendo para que se parezca, al paraíso, al final, dentro de lo que se pueda, digo yo. Claro, con esto que estamos viviendo todos, COVID, la guerra, por desgracia de Ucrania, todas estas cosas que estamos, situaciones que también a nivel mundial, hay que un poquito evadirse, y pensar en que la vida es algo más, al final, buscamos la palabra, pues un paraíso, como todo. Quizás el COVID ha valido, para sacarnos de casa, y para recordarnos, de que, de cuando nos vayamos de aquí, no nos llevamos nada, precisamente por eso. Que lo disfrutemos un poco más, que no, que no estemos, obsesionados, con, a ver cómo hacemos, ser más grande el montón, sino cómo disfrutamos más, eso que. Precisamente por eso. Y se disfruta más, además, pensando, trabaja uno también de otra manera, pensando, con un pensamiento más positivo, ¿no? El cambio que ha habido, después del COVID, que lo estamos nombrando un montón, es que, es que es lógico, porque, es que algo a nivel mundial, así no había ocurrido jamás. la gente, pues, quiere también, busca trabajos donde, de ahí también el cambio que ha habido, en la hostelería, ¿no? El, el, el que había muchos sitios donde, no se cumplían las, las normas, y ahora, gracias a Dios, pues, las, las intentan, cumplir todos, ¿no? Y los centros, es algo que, bueno, siempre, siempre las han cumplido, a veces, bueno, en las cocinas, con, de una manera, muy fuerte, pero, las garantías que puedes tener, al trabajar aquí, pues, no las tienes en otros, en otros centros de restauración, ¿no? En otros restaurantes, en otros hoteles, y, y bueno, pues, es de apreciar, y eso es lo que busca la gente, y después del COVID, pues, sí, nos hemos dado cuenta de que, es importante nuestro tiempo, tener tiempo de calidad, y tener también, un trabajo de calidad. Sí, yo creo que es así. Mira, antes hablábamos de César, porque yo, me, cuando te pregunté por, por Doña Inés, donde él, solía comer, allí en Aría, ¿no? Sí. Esa casa de comidas, digo, siempre, siempre me he preguntado, digo, ¿cómo sería, hoy en día, hoy en día, sería una pregunta, vamos, que habría que hacerla, ¿no? Pero, gastronómicamente, ¿cómo pensaría él? Él o ella. Él, él, César. Bueno, yo creo que cambiaría, yo creo que cambiaría muchas cosas, yo creo que cambiaría muchas cosas, es más, los centros de arte, cultura y turismo, cambiarían, no serían los mismos, lo creo, fehacientemente, nosotros nos hemos quedado, y estamos donde estamos, cuidando lo que él dejó, lo que él dejó su legado. Claro, si él estuviera, pues seguramente, ahora mismo esto estaría cambiado, el castillo estaría cambiado, montañas estaría cambiado, porque el ser artista también, y con, y creativo, y creativo, pues siempre quiere, eres un inconformista, quieres cambiar las cosas, quieres, tienes visiones diferentes, de todo, entonces, bueno, el legado que ha dejado, se ha mantenido, y así se, se mantendrá por el resto de los años, para que se le recuerde, como él fue en esa época, pero en esta sería diferente, está claro. Sí, sí, yo, me lo he preguntado, bueno, pues claro, porque cada uno piensa, más en lo suyo, y yo, pues, en la gastronomía, obviamente, ¿no? Y digo, ¿cómo hubiera sido, un poco, y creativamente una bomba? Creativamente una bomba, y yo creo que, y yo creo que el producto local, oye, oye, habría, le habría dicho a todo el mundo, que plantase, y que, y que, y que moviese más tierra, y que, y que hay que, y que hay que, respetar lo que hay, ¿no? Sí que yo pienso que, que bueno, no, no creo que fuese una persona, no lo sé, no lo conocí, pero, pero quizás en esa tradición, se hubiera, se hubiera mantenido, por lo menos gastronómicamente, que ya, ya te digo que estoy hablando por hablar. No, bueno, es que es hablar un poco, bueno, estamos haciendo una suposición, una suposición, nada más, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pensaría él de cómo nos estamos alimentando? Y como, ¿cómo ahora el producto, de estar ahí, 20 años con las técnicas, con Ferran Adrià, con el hidrógeno, con el... Comemos más por tradición que por evolución. Nitrógeno, perdón. Comemos más por tradición que por evolución. Comemos comida tradicional más que, bueno, salir a restaurantes o en tu casa normalmente no hacen una espuma. De ahí la importancia del producto, de tener un producto de absoluta calidad, porque ha habido también, o sea, comemos de todo, pero, ¿qué es lo que menos nos cansa? Justamente esa comida, esa comida que hemos comido desde pequeños, esas croquetas que hacía tu madre, tu abuela, o sea, bueno, tenemos ahí esa cocina de casa. Yo creo que tendemos a simplificar los nuevos utensilios para cocinar, nos ayudan a hacer las cosas más rápido, el ir al supermercado y a veces pues no tener nada de cocinar en casa y poder comprarlo casi hecho, pues nos ayuda también a llevar el día a día, y cocinar, cocinar, pues los fines de semana, yo creo, en las casas de a quien tenga una vida normal. Yo el fin de semana cocino incluso para la semana. Fantástico. Porque si no, luego el tiempo estamos, así no hay excusa de que no hay tiempo. No emulsionas, no emulsionas, ni esferificas, ni cosas por el estilo, ¿no? Eso ya lo dejé. Aparcado. Una última pregunta y muy rápida. ¿Hay vino? Que si hay vino, pero en el momento hay, pero tienes que sujetarlo, ¿no? Yo creo que hay que ir a la mañana. Entonces vamos a ver, vamos a decir que ellos también han hecho su trabajo. Entonces ellos también han planificado un año, porque ellos también saben que tienen que vender un producto. Entonces el producto si se acaba. Sí, pero va a llegar, por desgracia, y lo que hay. Claro, claro, exactamente. Hay varias que tienen más y otras que tienen menos. Eso es. Exactamente. De alguna manera, de alguna manera llega el momento que se estire hasta que ya no. Que sea imposible. Ya. Pues Sergio, muchísimas gracias y un placer haber contado contigo y con tu presencia aquí. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Me da gusto también hablar con ustedes, como no, Orlando. Muchas gracias. Que saben mucho y que además que tienen mucha experiencia de lo que ocurre aquí, en estos centros también. Y bueno, pues agradecer a los centros que nos hayan ayudado para poder sacar el enyesque a la calle y en este caso pues al condimento al campesino y a toda la gente que nos ha tratado estupendamente aquí durante hoy, durante el día de hoy. Y nada, pues simplemente desearles que pasen un estupendo fin de semana. Y que no se olviden, todos los viernes a las nueve y media de la noche, el enyesque en Lanzero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.